En Maestra Inmobiliaria queremos que vivas mejor. Es por esto que llegó el momento de disfrutar en familia. En Rancagua, a solo 87 kilómetros de Santiago y en el centro de la sexta región, se ubica Condominio Brisas de Kennedy. Te invitamos a disfrutar de cómodos departamentos de tres dormitorios muy bien distribuidos y con un completo equipamiento que incluye piscina, áreas verdes, juegos infantiles, lavandería y estacionamientos para residentes y visitas. No dejes pasar la oportunidad de vivir junto a tu familia en un lugar diseñado para ti. Porque Maestra Inmobiliaria queremos que vivas mejor. Maestra Inmobiliaria Enmobiliaria Gracias.